Un placer el haber llegado hasta aquí, después de no poco trabajo. Quiero empezar agradeciendo el consenso. Creo que es importante anteponer a las personas, al medio rural, a nuestro sector primario, el agrario y el agroalimentario, por delante de las diferencias políticas, ideológicas y de cualquier otro tipo. Este es un ejercicio de generosidad y esto es precisamente el significado de anteponer a las personas a cualquier otra cuestión, porque realmente son lo primero. Y hemos demostrado hoy en este acuerdo que son lo primero para todos los que hemos firmado y para todos los que estamos aquí. Lo cual creo que es un motivo de orgullo como representante de la comunidad autónoma y como castellano-leonesa, en primer lugar. Por lo tanto, vaya mi agradecimiento, en primer lugar, a esa generosidad, a ese trabajo y esfuerzo que han desarrollado durante este tiempo para firmar este acuerdo. Hemos trabajado las últimas tres semanas de una forma muy intensa, pero no es menos cierto que llevamos año y medio trabajando en documentos y trabajando en posiciones de comunidad que hemos venido defendiendo en el nivel en el que correspondía en cada momento. Y quiero agradecer especialmente el trabajo intenso de las últimas semanas a quienes han sido los verdaderos artífices del acuerdo de hoy, que están hoy sentados en segunda fila, pero no porque sean menos importantes en relación a los grupos políticos, sino porque en este momento corresponde a los representantes, y yo me incluyo, el suscribir el acuerdo. En las cooperativas, las organizaciones profesionales agrarias, Juan Luis Tepa, por el Partido Socialista, hoy en el orden en que os encuentro, Oscar, por el Partido Popular, señor Castaño, por Ciudadanos, Natalia, por el Grupo Podemos, y no nos acompaña Matías, que ha estado trabajando, Matías Llorente, con el Grupo Mixto. Mi agradecimiento a todos por haber participado y, desde luego, creo que el esfuerzo ha merecido la pena. Hemos llegado a un documento básico, básico para el momento y el momento en el que está la negociación de la PAC a nivel europeo. Un momento en el que se están sentando las bases, dando respuesta a lo que es esa posición común que ha planteado la Unión Europea, la Comisión Europea, para su debate. Desde el mes de febrero del año pasado empezamos a trabajar en esa encuesta de población, en esa consulta a la sociedad. Ya tuvimos una jornada en el mes de marzo del año pasado. Planteamos una posición común que yo misma defendía a nivel nacional, una posición común y unos planteamientos con los que hemos trabajado en la representación que tuvimos el semestre pasado ante el Consejo de Ministros de la Unión Europea, que derivó en contactos que recientemente se tradujeron en esa jornada en la que vinieron representantes en el más alto nivel de la Comisión Europea, incluso quien ha escrito el documento y que pudimos debatir y rebatir en una jornada muy activa en la que, sin duda, todos hemos sacado información y ha contribuido también a este documento final. documento en el que hay que diferenciar varias cuestiones. Desde luego, el objetivo es poner en valor lo mucho y bueno que tiene el campo de Castilla y León, defender a nuestro sector primario, garantizar la sostenibilidad, garantizar que gane dinero con su trabajo. Eso es lo que persigue este acuerdo y eso es lo que perseguimos día a día con nuestro trabajo y lo que debe garantizar la PAC. Estoy segura de que a todos los que estamos aquí nos encantaría no necesitar la PAC. Eso sería señal de que el trabajo de los agricultores estaba bien remunerado y tenían la posición que les corresponde en la cadena alimentaria, pero no es así. Y mientras esto no sea así, necesitamos la PAC financiada cuando menos en los mismos términos en los que está en este momento y en la medida de lo posible y en la medida en la que se amplíen los requisitos y los requerimientos al sector tendrá que estar financiado cada uno en los términos en los que corresponda. No se puede exigir más al campo, sino se le da más. Creo que este es un principio básico y eso es lo que se recoge en el documento, cuando menos la cuantía que hay en este momento. Y a partir de ahí, priorizar incorporación de jóvenes, incorporación y apuesta por las mujeres en el medio rural. Y esto nos llevará a esa lucha, a ese ganar la batalla a la despoblación, incorporando jóvenes, garantizando que las mujeres puedan también incorporarse a las explotaciones, tener titularidad en las explotaciones. Es cierto que podríamos presumir, somos la comunidad autónoma donde más mujeres tienen titularidad o se han incorporado, pero el número no es significativo y no estamos aquí para presumir, sino para ver lo que tenemos que hacer, lo que tenemos por delante. Y es mucho el trabajo que aún queda para conseguir esto. Por eso ese documento prioriza, por un lado, a los agricultores que realmente y fundamentalmente viven de la actividad agraria, pero con un hito muy especial hacia las mujeres y hacia los jóvenes que se pueden incorporar. Y para ello, mecanismos que lo garanticen, mecanismos que lo faciliten, mecanismos que lo posibiliten. Y estamos hablando de una financiación especial para las inversiones, y estamos hablando de financiación para esa incorporación de los jóvenes, y estamos hablando de priorización cuando las ayudas van dirigidas a las mujeres. Pero estamos hablando también de hacer atractiva esta incorporación, estamos hablando de innovación, estamos hablando de apuesta por la investigación, estamos hablando de hacer más sostenible la actividad agraria vinculada a esa conservación del medioambiente. Pero es que la agricultura es quien más beneficia al medioambiente, si somos capaces de desarrollarla con las técnicas adecuadas. Y en eso estamos trabajando, y eso se recoge también en el documento, una agricultura sostenible, una agricultura que garantice el equilibrio del agricultor, del sector primario en la cadena de valor, y que establezca los instrumentos necesarios para garantizar ese equilibrio, transparencia en las transacciones, medidas de intermediación y de mediación para asegurar ese equilibrio, y desde luego garantizar, y tiene que ser a nivel europeo, que haya un equilibrio entre el coste de producción y el precio que al final recibe el agricultor y recibe el ganadero. Por lo tanto, instrumentos de equilibrio, instrumentos de transparencia para empoderar, aunque la palabra no sea la más castellana de todas, para dar capacidad a los agricultores y a los ganaderos de tener beneficio con el fruto de su trabajo. En definitiva, un documento en el que se ha alcanzado un consenso importante y que marca un hito, teniendo en cuenta la diversidad que hay en este momento en el Parlamento, diferente a la de otros momentos anteriores, en el que también se acordó y se llevó ese consenso, y que en este momento, y gracias al esfuerzo y al trabajo de todos, como decía, se ha conseguido este primer documento. Documento que yo defenderé inmediatamente. Hoy mismo lo enviaremos al Ministerio para su posterior remisión. Lo defenderemos en todas las mesas en las que haya que defenderlo, pero con el que además daremos también cumplimiento a una proposición no de ley que se aprobó por todos los grupos en las Cortes hace prácticamente un año, en el que se instaba a la Junta a buscar el consenso de toda la sociedad. Por lo tanto, desde hoy el documento quedará abierto para adhesiones de todos aquellos particulares, asociaciones y entidades que se quieran sumar y quieran apoyar también el documento consensuado hoy por los principales actores. Y además lo presentaremos en todas las provincias de la comunidad para que puedan conocerlo y puedan incluso mejorarlo en el caso en el que sea mejorable el documento, que seguramente lo consigamos. Y todo esto con vistas a un segundo momento. Si es que se da en esta legislatura, no tenemos que perder de vista que el documento inicial, o este documento y en este momento de modelo y de diseño del modelo, en el que para nada queremos la renacionalización y apostamos por una PAC en dos pilares, el primero de ellos, los pagos básicos financiados al 100% con fondos europeos, tendrá un segundo momento en el que se convertirá en norma y llegará al Parlamento Europeo. Y en ese momento en el que el documento esté en el Parlamento Europeo, tendremos que trabajar y espero que lo hagamos conjuntamente y desde aquí invito a todos los firmantes a trabajar en este sentido y de esta forma presentar las enmiendas correspondientes que beneficien al sector y que sirvan para el desarrollo normativo y el impulso normativo de lo que hoy hemos consensuado. Y habrá un tercer momento en el que sí podremos profundizar más, una vez aprobada la PAC, si llega a fin en el Parlamento Europeo, habrá un periodo en el que habrá que buscar el consenso en el detalle, en el desarrollo ya más pormenorizado, en el que nos veremos las caras con el resto de comunidades autónomas. En ese momento sí que podremos profundizar en aquello que sea específico de Castilla y León para defenderlo respecto al posicionamiento común que tendrá que consensuar el Estado en el momento en que corresponda. Por lo tanto, hay tres momentos diferentes. Estamos en la fase inicial en el que queremos, con este documento, apoyar y orientar el documento normativo que llegue al Parlamento Europeo en el mes de septiembre. En ese momento seguiremos insistiendo con las enmiendas que consideremos oportunas y en el tercer momento, cuando ya esté aprobado el documento por el Parlamento Europeo, a nivel nacional en ese consenso del desarrollo que corresponda al Estado en función de las atribuciones que le permita el documento del Parlamento Europeo. Por lo tanto, iniciamos una andadura conjuntamente, yo no lo entendía de otro modo. Hay que agradecer el que todos hemos cedido, sin ninguna duda, parte de nuestras iniciativas, pero creo que siempre es bueno si es para conseguir el sumar esfuerzos y sumando, sin duda, seremos más fuertes, como comentaba Pablo hace un momento. Por lo tanto, mi agradecimiento de nuevo, mi mano tendida para seguir trabajando juntos de la mano por el sector primario y mi reconocimiento por el esfuerzo y el trabajo realizado hasta ahora y el impulso que, sin duda, le vamos a seguir dando a partir de este momento. Muchísimas gracias.